La cita del centenario tu eres testigo El amigo que aquí era el primero en llegar Y en canción inédita se siente un vacío Que solo Milton Vergara puede llenar Aquel que nos contagiaba con su alegría Un hombre humilde y sencillo y trabajador El año pasado aquí me brindó la fría Fue sacando su canción bonita la voz A Sandra, Pablito y Chely Quiero darle un abrazo Aunque Milton se nos fue Nunca vamos a olvidarlo Un buen padre y un buen hijo Un luchador incansable Pido aquí en el centenario Un aplauso a su homenaje Que viva en el cielo el artista Fiel a semillas del folclor Saúl no olvida el maquinista Viva nuestro compositor Que viva en el cielo el artista Fiel a semillas del folclor Saúl no olvida el maquinista Viva nuestro compositor Fiel a semillas del folclor ¡Ai, aah! ¡Ai, aah! ¡Ai, aah! ¡Ai, aah! ¡Ai, aah! ¡Ai, aah! Uy, yo quiero coronarlo con mi canción En la séptima versión de este festival Pedirle permiso a semillas del folclor Con decorarlo hasta el cielo en primer lugar Y darle gracias a Dios por el gran amigo Que compartió con nosotros en este evento En semillas del folclor Aquí lo sentimos Y vamos a recordar siempre su talento La maquinaria pesada Él la sabía trabajar Todo lo recomendaba Un servidor especial Con alegría disfrutamos Su amistad en este evento Y un futbolista entregado A su equipo verso el tiempo Que vive en el cielo el artista Que a las semillas del folclor Sago no olvida al maquinista Viva nuestro compositor Que vive en el cielo el artista Que a las semillas del folclor Sago no olvida al maquinista Viva nuestro compositor Muchas gracias